Muy buenas tardes amigos televidentes sean bienvenidos una vez más a su programa jóvenes diputados donde vamos a conocer pues a un diputado joven que nos está representando dentro de esta cámara legislativa que está desarrollando un papel sumamente importante para legislar a favor de todos nosotros los hondureños así que con esta breve introducción que les he dado pues vamos a ir a ver quién es nuestro presente nuestro diputado mejor dicho que vamos a presentarles el día de hoy ella es chris kimberly ocono flores nació el 26 de septiembre de 1990 cuenta con 24 años de edad es abogada soltera y representa a san pedro zula cortez así que conozcamos la en este momento y bien ella es la diputada suplente kimberly ocono bienvenida un placer tenerla en jóvenes diputados en esta ocasión muchas gracias pamela muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio a los jóvenes diputados para que la ciudadanía conozca de nuestro labor y de que estamos acá para representarles también de igual forma como los propietarios así es así que ya lo escucharon porque el papel de un suplente es realmente muy importante para una candidatura como diputado el día de hoy pues vamos a conocer quién es en esta ocasión pues una luchadora que realmente pues refleja que la juventud también puede hacer muchísimas cosas con 25 años 24 años le aumente uno que barbaridad con 24 años pues realmente sumamente joven y que puede servir de inspiración para otros jóvenes que de repente tienen como inquietudes y no saben cómo evacuarlas pues bueno ojalá que el día de hoy pues sea una guía este programa para todos ustedes pero kimberly platíqueme cuál es su nombre completo quiénes son sus padres es la mayor es la menor es hija única de repente cuéntenos un poco acerca de esa etapa ok mi nombre es Chris Kimberly O'Connor Flores mi papá se llama Roberto O'Connor Rodríguez él es capitán en aviación mi madre se llama Perla Flores Amaya soy la de en medio tengo una hermana mayor y un hermano menor y claro soy la consentida si ya veo que si yo sé que si dice interesante fíjese que los hermanos menores uno siempre yo tengo como que esa percepción que el hermano menor es como bien despistado como bien él nunca queda mal y siempre he tenido como por lo menos en mi caso en mi hermano el de en medio es un comelón compersivo verdad entonces ya no quiero querer y siempre se dará la misma situación si no la verdad que no tengo que aceptar mi hermanito es el consentido tanto mío como de mis padres y de mi hermana o sea él tiene 12 años entonces ya se imagina verdad lo consentimos y con mi hermana si tenemos una buena relación ella es dos años mayor que yo estudia medicina y mi hermana pues está en el colegio sin duda alguna pues una muchacha realmente preciosa y que muy inteligente y está legislando pues en este congreso nacional a favor de los hondureños cuéntenos un poco dónde estudió Kimberly cómo fue su secundaria era buena alumna en ese momento bueno yo nací en san pedro sul me cría en la ciudad de la ceiba estudié mi primaria en la escuela bilingüe palmeras y mi secundaria la estudié en la santa teresa bilingüe school no pues para gloria honra de dios y saqué buenas notas gracias a dios tuve la oportunidad de ganarme la medalla de bronce en mi colegiatura y la medalla de oro en mi universidad sin duda alguna una mujer pues admirable desde ese momento ya iba con la estrella verdad eso sí se nota cuénteme pues en esta etapa cuando fue creciendo en algún momento usted fijó sus ojos y dijo me gustaría algún día estar dentro del congreso nacional o formar parte del congreso nacional para nada la verdad que este es el vivo ejemplo de que en mi vida se hace la voluntad de dios porque en mis planes la palabra del señor dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien pero su fin es la muerte yo tenía otros planes yo tenía planeado graduarme de la universidad como abogada ejercer en el área mercantil en un banco durante cinco años y luego pues montar mi empresa pero la verdad que esos no eran los planes de dios y me lo hizo saber a tiempo a mí me llamaron del partido anticorrupción para gloria y honra de dios por mi testimonio una persona me recomendó hice la entrevista al inicio escéptica pensando de que bueno voy a tratar a ver qué pasa en algún momento pensó Kimberly O'Connor involucrarse con la política no, en absoluto no, fui una persona que siempre pensó que la política era muy sucia que un cristiano en la política era como el agua y el aceite siempre critiqué duramente la política de mi país pero no hacía nada de aspecto solo criticar, solo observar y solo estar inconforme con lo que estaba sucediendo y por ende nunca fueron dentro de mis planes e incursaron la política ¿Y en qué momento dice Kimberly, ok, me ha elegido Dios para ser un ente de cambio porque realmente un joven que tiene los valores cristianos como usted lo menciona aquí tiene que ser un ente de cambio dentro del Congreso Nacional ¿Cómo fue el entender esa voluntad de Dios? porque también a veces hay voluntades que uno dice ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿yo? ¿cómo ha sido ese proceso? Así es, bueno, costó bastante oración la verdad es que tuve bastantes consejos que llegué a sentir temor de bastante gente con experiencia política en la cual me decía por sus principios usted se va a decepcionar de la política, está muy joven para entrar a ligas mayores pero en eso el Espíritu Santo me confrontó y me llevó a la palabra que dice que joven no tengas en poco tu juventud y la verdad es que si nosotros leemos la palabra de Dios todos los personajes de la Biblia, David, Esther, fueron llamados durante su juventud entonces mi temor era, estoy lista mi temor era, soy cristiana, será que voy a aceptar voy a aguantar la presión que hay ahí adentro y la verdad es que todo podemos incluso que nos fortalece entonces ahí sentí yo que Dios me dijo ok, has criticado, has querido dar soluciones ahorita te doy la oportunidad y te vas a echar para atrás o sea, ahorita te estoy dando la oportunidad de hacer un cambio dentro de la política y te vas a echar para atrás entonces dije yo totalmente que no, no quiero que Dios me llame la atención un día por eso me diga, ajá, ¿y qué hizo? exacto, entonces dije yo, no padre, bueno mi vida se hace tu voluntad y siempre cuando tú vayas enfrente peleando la buena batalla por mí yo donde sea que tú digas entonces así fue como acepté que Dios quería que yo estuviera en este lugar de igual forma pues como juventud hemos sido por decir así nos han categorizado por unas personas que solo criticamos que solo observamos y a la hora de que nos digan hace nos echamos para atrás, ¿por qué? porque vienen muchas cosas a nuestra mente no somos capaces, no podemos pero no, nada que ver, o sea, mientras uno no prueba uno no puede decir, no puedo o sea, y más si es la voluntad de Dios se van a hacer yo en muchas ocasiones he pensado que cuando sentimos uno puede es cuando más podemos florecer o sea, cuando hay más dificultades, cuando más oportunidades pueden surgir porque como que todo empieza a fluir de una u otra manera realmente admiro mucho ese valor admiro mucho pues esa obediencia a Dios también porque eso es algo muy importante y lo vemos reflejado pues por obediencia es aquí que está sentada y que es parte de este Congreso Nacional una pregunta que me inquieta mucho usted fue a la entrevista, ¿cómo conoce al diputado Aníbal Calix? el cual pues es el propietario de su suplencia, ¿verdad? ¿cómo fue esa situación? ¿cómo fue ese llegar y decir ok, cómo es la cosa? pues un amigo en común yo durante mi estudio en la universidad trabajaba y estudiaba entonces tuve la oportunidad de conocer un compañero de trabajo el cual él era simpatizante de otro partido y yo era del PAC, entonces pasábamos todos los días alegando de por qué es bueno ser PAC por qué es malo ser el otro partido pero teníamos una buena relación siempre fue con respeto y pues esta persona se dio cuenta que el ingeniero Aníbal Calix no tenía una suplente entonces dice, la primera persona que se me vino fue usted dice, ¿por qué? por su testimonio siempre Dios poniendo gracia en uno, ¿verdad? entonces me llamaron me llamó él para una entrevista yo pues obviamente primero lo consulté con mis papás me dijeron, bueno Kimberly mi papá siempre me ha dicho algo que yo lo he tomado como reme en mi vida todo lo que te propongas lo vas a lograr si es la voluntad de Dios entonces yo lo puse en oración y dije, bueno, solo es una entrevista ¿qué puede pasar? pero me intrigaba el hecho de ¿por qué un diputado está entrevistando a alguien que no conoce? ¿por qué no pone un familiar? ¿por qué no pone un amigo? ¿como suplente? ¿por qué eso se da? entonces fue lo primero que le pregunté a él ¿por qué no pone un amigo de mi familia? más bien la que estaba dando entrevista parecía yo, ¿verdad? porque me sentía como gato encerrado ¿por qué? ¿por qué quiere entrevistar a alguien que no conoce? entonces él me dio sus explicaciones pues porque somos un partido que le queremos dar oportunidad a la juventud le queremos dar oportunidad a gente nueva y a gente con principios entonces a partir de ahí dije yo esto es en serio pues porque lo estoy viendo no me lo están contando lo estoy viviendo bueno, tuve la entrevista y para gloria y honra de Dios me llamaron y me dijeron que dentro de toda la que él hizo la entrevista pues fui la más calificada hasta ese entonces yo tenía temor empecé a consultar a personas y ahí fue donde me dijeron no, usted está muy joven, la política no pero sentí esa confrontación de bueno, si te estoy dando la oportunidad yo siempre le pego al señor que en mi vida tuve una forma tan sobrenatural que solo a él le puede dar la gloria y la honra y este es el caso yo no puedo decir que fue por mi capacidad que fue porque yo lo busqué que fue porque los conectes para nada o sea, esto fue pura obra de Dios sin duda, realmente impactante me llama la atención algún punto que usted ha tocado se dice, me buscaron y me hablaron por mi testimonio ¿cuál es ese testimonio? pues es bien difícil decirlo uno porque no me gusta jactarme de cosas pero para gloria y en realidad Dios me considero una persona responsable una persona que trato de ser objetiva en todo yo tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas y pese a que mi prioridad era velar por los intereses de la empresa yo siempre traté de ser alguien objetivo y siempre decía si estamos afectando al cliente no, seamos justos o sea esto le perjudica pero también tenemos una reputación que cuidar como empresa entonces esta persona pues eso fue lo que yo en los principios cristianos o sea ya después de eso soy igual o peor que los demás pues o sea solo es la gracia de Dios siento que no me puedo no me puedo atribuir otras cosas otros dones más que la gracia de Dios sin duda alguna la gracia de Dios pues es irrevocable como dice su palabra el día de ayer casualmente estaba escuchando pues una predica y me daba risa algo que decía porque dice que llegaba una mucha una señora a donde el pastor y le decía pastor le decía yo quiero le decía que mi hijo sea como usted le decía y el que como no puede ser esa señora ni sabe lo que está pidiendo dice que decía eso porque muchas veces nosotros vemos como lo que ah que porque cuando realmente Dios nos está viendo con otros ojos o sea Dios tiene plasmado otra visión Dios tiene plasmado pues otro sentido para nuestra vida algo muy interesante que también me gustaría consultarle es abogada se desarrolló en el área de pues de la abogacía así se dice sí entonces yo yo siempre he pensado que los que eligen estudiar derecho en algún momento pues desean ocupar una labor como funcionario público una labor en algún pues ministerio fiscalía y tantas cosas que existen pero por lo que veo no estaba direccionada a donde pensaba antes Kimberly O'Connor que pues iba a ser su futuro bueno ese es otro de los ejemplos que en mi vida se hace la voluntad de Dios ¿por qué? porque yo me acuerdo muy bien que el día de mi prom que es una cena que hacemos con los padres una fiesta se puede decir ahí cuando íbamos ingresando cada uno de los graduados verdad del bachiller íbamos diciendo cuáles eran nuestras expectativas cuáles eran nuestras metas y me sorprende que en ese día yo dije que quería estudiar medicina forense ay Dios yo siempre quise ser doctora nunca me interesó la abogacía aunque siempre me dijeron que por mi carácter porque tengo un carácter especial de pelea así dicen ah bueno ya se aclaró que por mi carácter la abogacía era lo que correspondía pero como es Dios me tocó pasar una situación en mi colegio en el cual fue muy injusta y yo me sentí impotente o sea yo sí oraba pero en cuanto a leía yo decía yo me están violentando mi derecho y no lo conozco no sé cuál es no sé cómo reclamarlo entonces nos vimos la oportunidad de hablar con una abogada y cuando ella empezó a hablar y empezó a hablar de todos los derechos que yo tenía como adolescente en ese momento dije yo wow yo no quiero ignorar nada de eso y más ayudar a las personas que de escasos recursos que no tienen la posibilidad de llegar a ese conocimiento entonces dos meses antes de entrar a la universidad cambié de carrera y me metí a a estudiar derecho cuando en realidad esa nunca fue una de mis metas entonces por eso le digo de que en mi vida siempre se hace la botella siempre me trazo a metas pero al final no son las que se cumplen sino es la voluntad de Dios realmente pues es impactante ¿verdad? porque muchas personas dicen no yo voy para allá yo quiero acá yo quiero allá y también pues decidimos como ignorar cuál es la voluntad de Dios o sea voy por aquí y como a veces yo menciono o sea vamos como cabrito ¿verdad? para donde nosotros seamos pero realmente por lo que escucho pues una mujer virtuosa de acuerdo al corazón de Dios y lo vemos reflejado aquí dentro del Congreso Nacional vamos a hacer una pausa por este momento y vamos a seguir conociendo un poco más de quién es Kimberly O'Connor una joven que nos representa en el Congreso Nacional y que también pues sus valores los vemos los palpamos y ustedes pues los están recibiendo en este momento así que ya regresamos para seguir conociendo a este joven diputado Hace casi 20 años en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo las naciones hicieron compromisos muy importantes a favor de nosotras las mujeres sin embargo hermanos en nuestro país cada 16 horas muere una mujer y el 89% de las denuncias por violencia sexual son interpuestas por mujeres violentadas y sobrevivientes como yo ya basta de violencia contra nosotras las mujeres El hondureño hecho nación conoce el reloj más antiguo de América El hondureño hecho nación conoce el segundo arrecife coralino más grande del mundo El hondureño hecho nación conoce el legado de culturas milenarias El hondureño hecho nación conoce sus lagos pueblos y montañas El hondureño hecho nación reconoce que su tierra es bendita No es lo mismo visitar un país que conocer una nación Honduras de espera Gobierno de la República Seguimos compartiendo con la diputada Kimberly O'Connor perteneciente a la bancada del Partido Anticorrupción una bancada nueva y por supuesto liderando esta nueva promoción de diputados del Partido Anticorrupción y siendo una mujer joven en este Congreso Me gustaría que entráramos un poco platicándonos cuáles son las comisiones que actualmente integran el Congreso Nacional Gracias a Dios tengo la oportunidad de integrar la Comisión de Finanza la Comisión de Equidad de Género y la Comisión de Promoción a la Inversión Esas comisiones me imagino que van de la mano de acorde a lo que usted puede desarrollar dentro del Congreso Nacional ¿Cómo ha sido la integración y también el trabajo con esas comisiones? La integración es hace poco es nueva y con respecto a cómo se seleccionaron las comisiones pues es un conocimiento nuevo no es especializado exactamente en lo que es el derecho pero es porque es bueno que uno maneje nuevos conocimientos no solo la abogacía además que estoy sacando un máster en Derecho y Negocios Internacionales entonces creo que la experiencia de acá más el conocimiento que estoy adquiriendo mi maestría puede ayudarme a darle un valor agregado a estas comisiones sin duda alguna mucha preparación también pues dentro de los departamentos existe pues una preparación me platicaba acerca de un proyecto que está manejando con las universidades ¿Cómo nació este proyecto y también pues cómo se llama él? Sí, bueno yo creo que este proyecto primeramente nace en el corazón de Dios porque él me dio la oportunidad de participar durante mi universidad en una cumbre del SICA de Centroamérica y el Caribe en el cual fue una experiencia inolvidable tuve la oportunidad de estar con diferentes jóvenes tal vez unos 200 o 100 jóvenes en los cuales vi la capacidad de la juventud hondureña daban ideas soluciones estuvimos en foros en debates y a mí me sorprendía ver la capacidad que tiene Honduras en su juventud y yo decía wow esto es increíble esto es impresionante y ellos nos dijeron pues después de esta cumbre vamos a a darle seguimiento a todas sus ideas a todas las soluciones y en efecto no pasó quedaron en simples ideas nunca se materializaron entonces eso quedó en mi corazón de manera que cuando Dios me dio la oportunidad de estar en este puesto lo primero que trajo en mi mente fue esa experiencia y dije yo no tengo que trabajar para la juventud históricamente en el Congreso nunca un joven hondureño había presentado un proyecto de ley nosotros en la Constitución de la República nos asiste a la ley a la iniciativa de ley ciudadana en la cual no solo los diputados podemos presentar proyectos de ley sino cualquier ciudadano ahora ¿qué pasa? esta herramienta no se explota por una u otra razón ya sea por falta de conocimiento o porque no existe la plataforma para materializar las ideas por medio de esta herramienta entonces para el origen yo tengo la oportunidad de liderar un voluntariado que se llama Acción PAC junto a una voluntaria del PAC que es increíble y admirable que se llama Marta Mejía vicepresidenta del voluntariado hicimos la estructura de algo que se denominó Iniciativa Universitaria Mi Derecho Mi Vivo Mi País en el cual queríamos eso darle la oportunidad a la juventud hondureña para que pudieran elaborar y presentar dos anteproyectos de ley ante el Congreso Nacional para ser aprobados y convertirse en ley o sea cuando se le va a dar a la juventud esa oportunidad porque eso va amarrado a una capacitación parlamentaria estudiantil en la cual ellos iban a tener conocimiento de cómo se elabora un anteproyecto de ley cómo pasa después de venir a presentarlo a qué comisión se asigna etcétera entonces iban a tener ¿Cuál es el proceso lo que conlleva al formar esta ley? Iban a tener conocimiento de cuál es el labor de un diputado visitamos empezamos en San Pedro Sula porque representamos el departamento de Cortés y queríamos empezar con algo pequeño entonces visitamos a todas las universidades de San Pedro Sula en la cual les expusimos este proyecto al inicio había un poco de hermetismo no aceptación de parte por el tinte político entonces nosotros decidimos de que íbamos a quitarle ese tinte político íbamos a quitar lo que son logos del PAC y todo con el fin de que los jóvenes no dejaran de recibir esta oportunidad o esta bendición pues de poder se transformó todo el proyecto para darlo como a conocer como un impulsar a los jóvenes a darse cuenta de cuáles son los derechos así como usted lo mencionaba anteriormente de que porque se dio cuenta que no le respetaron un derecho dijo no me vuelve a pasar y ahora pues se está haciendo la misma pues impartición de eso darle cuenta a los jóvenes que también tienen derecho y que se pueden defender eso es lo que yo siento con este proyecto ¿cómo está compuesto este proyecto y de qué forma están trabajando? ok este proyecto como les explicaba invitamos a las universidades ellos tienen la oportunidad de llevar 20 representantes desde cada universidad o sea 20 estudiantes en los cuales nosotros les sugerimos a las autoridades que la selección no sea a base de notas ¿por qué? porque cada vez cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto dentro del voluntariado hubo un joven que dijo yo creo que un buen proyecto de ley sería crear una comunidad universitaria en la cual el gobierno le dé un apartamento o un lugar donde vivir a esos jóvenes de escasos recursos que no pueden viajar hasta la universidad y que está cerca del centro y me llamó la atención a mí de que a mí nunca se me hubiese ocurrido esa idea porque yo nunca pasé por esa necesidad para el orio en realidad entonces dije yo no debemos de descartar aquellos jóvenes de escasos recursos aquellos jóvenes que son buenos en deportes aquellos jóvenes que tienen otras habilidades que no son sacar buenas notas entonces ellos escogen 20 estudiantes luego de la confirmación nosotros contratamos a un asesor del congreso para que vaya a dar una capacitación parlamentaria estudiantil un día es un día extremo desde 8 a 5 de la tarde en la cual se hacen diferentes dinámicas y se cierra con la elaboración de un mini proyecto de ley una experiencia que le quiero contar de eso es de que estando ahí el asesor armó grupos para que elaboraran sus proyectos entonces yo visité a cada grupo y les preguntaba ¿de qué trata su proyecto? no, nosotros queremos hacer esto y esto y esto entonces yo les decía no, pero eso se lo van a votar porque ya existe un presupuesto en el ministerio de salud ah no, entonces esto y esto no, pero eso se lo van a votar con esto y con esto ah no, entonces vamos a hacer este proyecto no, pero es que si ya existe ay no, que difícil el labor de un diputado entonces a mí me causaba gracia y a la misma forma le decía gracias a Dios porque estamos sacando de la ignorancia a mucha juventud que piensan que venir acá es solo venir a sentarse venir a votar o venir a presentar leyes a lo loco como dicen y no es así tiene que haber una investigación previa si es de infraestructura tiene que pasar por la comisión de finanzas entonces diferentes aspectos que ellos ignoraban y la mayoría eran médicos las universidades escogieron doctores entonces porque también les pedimos eso que no hicieran acepción de personas con respecto a la carrera porque piensan que solo abogados somos los que debemos de estar en el congreso y yo les digo y a ellos ajá y quien va a velar por la salud un abogado se va a enfocar en las leyes de lo judicial digamos pero quien se va a enfocar a proteger los intereses de salud y eso es algo muy importante porque también pues en la fórmula que ustedes han desempeñado con el diputado Aníbal Calix o sea él es ingeniero ingeniero entonces él es ingeniero industrial y también pues lleva la misma línea que también pertenecen a las comisiones de finanzas también están involucrados en eso entonces la importancia que tiene que ser saber de todo un poquito porque yo escucho una vez alguien me dijo uno tiene que saber de todo porque ese no sabe quién lo engaña me dijo y eso es algo muy importante cómo ha visto pues el desarrollo de estos jóvenes ya que ha platicado con ellos que ha hablado con ellos cuál ha sido el objetivo que ellos pues han alcanzado con este proyecto al igual que también la experiencia y darse cuenta que no solamente es de venir y sentarse como usted lo acaba de mencionar sí pues para gloria y honra de Dios ya logramos presentar el primer proyecto de ley por medio de un joven universitario su nombre es Silan Flores de la Universidad Privada de San Pedro Sula fue un proceso largo un proceso cansado ¿por qué? porque como les digo no es así nomás que uno presenta un proyecto y más un joven que tenía sus temores pues decía pero yo nunca he presentado un proyecto y no pues estuvimos con él de la mano y gracias a Dios se logró presentar antes de Semana Santa el primer proyecto de ley se denominó la regulación del culto a la persona este joven lo que quería era y me pareció para mí un excelente proyecto regular que los políticos llámese alcalde presidente regidores diputados no pudiésemos utilizar nuestra figura nuestros nombres nuestra imagen sobre infraestructura o sobre obras que hagamos que no venga de nuestro dinero sino que venga el dinero del pueblo por ejemplo nosotros como diputados recibimos un subsidio verdad para que nos proyectemos en nuestras comunidades muchos de los subsidios llegan solicitudes para donación de uniformes para realizar un torneo y que hacen la mayoría de los diputados ponen sus nombres en el uniforme cuando ese dinero no ha salido de la bolsa de ellos ha salido de la bolsa del pueblo entonces ¿cuál es lo correcto? poner Congreso Nacional de la República porque viene del Congreso de igual forma bulevares que los ponen a nombre de políticos como lo de Micheleti y Bahín que hubo ese atercado ahí en San Pedro Sula escuelas detuvimos bastante cuando hicimos la investigación hubo bastantes personas que se quejaban porque decían esta escuela se llama como tal diputado y nunca viene y solo fue al inicio entonces es labor del diputado es labor de nosotros generar este tipo de proyectos o sea nosotros no tenemos que condecorarnos con cosas que es nuestra labor hacer o sea si no fuera mi labor presentar proyectos de ley ahí sí pero es mi labor como diputada entonces no tengo que venir a poner mis nombres o algo que me pagan para hacerlo entonces este proyecto de ley viene a regular eso el culto a la persona el hecho de que no gastemos el dinero del pueblo en propaganda política sino que lo utilicemos en los sectores que más lo necesitan pudiendo ser salud educación y seguridad y realmente con el objetivo que se tiene que brindar pero también en todo este proceso pues también resultó siendo como parte de los asesores de estos jóvenes pero ¿quién asesora a Kimberly Ocono dentro de la Cámara Legislativa? El Espíritu Santo es mi mejor consejero o sea no lo puedo no puedo decir otra persona totalmente no contamos nosotros como bancada con diferentes asesores como lo cuentan las otras bancadas por ser una bancada minoritaria no contamos con la experiencia ni contamos con personas que nos asesoren que sean expertos en la materia pero cuando uno pone sus proyectos en manos de Dios no hay mejor asesor ¿Cuáles son los proyectos a futuro que pretende pues apoyar e impulsar dentro del Congreso Nacional? Pretendo impulsar leyes que beneficien a toda la ciudadanía no a un grupo en específico no pretendo legislar para un grupo de personas tengo un proyecto en mente muy grande no se lo puedo comunicar por aspectos de confidencialidad pero si viene como le digo yo a beneficiar a toda la ciudadanía no solo a un grupo de personas Dentro del Congreso Nacional pues ¿Cómo analiza el papel de su bancada? Pues es poca la experiencia que tengo en el Congreso ¿verdad? y no es como que puede ser una comparación extensa sobre otras bancadas pero si creo que somos un ejemplo de lo que es estar a favor de todo lo que beneficia al pueblo nosotros tenemos algo que son las posturas en común no nos importa quién presente el proyecto no nos importa de qué color sea la bandera de que se presente el proyecto si va a beneficio al pueblo lo vamos a apoyar entonces somos una bancada pensante somos una bancada que no va a oposición solo por ir a oposición sino con fundamento y de igual forma lo digo porque estoy dentro de ella no digo que las demás bancadas no lo hagan pero si tenemos principios cristianos antes de cada reunión antes de cada sesión antes de cada proyecto ponemos todo en manos de Dios entonces creo que eso es lo que nos ha venido respaldando también la moral no es por jactarnos pero somos la bancada que estamos acá siempre a tiempo somos la bancada que los suplentes aunque han habido ataques hacia nosotros estamos acá tratando de siempre hacer nuestra labor la bancada que menos faltas tiene menos abstención de votos entonces todo eso lleva a que somos una bancada que trate de hacer lo mejor cometemos errores si cometemos errores porque todos somos humanos nadie es perfecto pero el punto es aprender de esos errores wow impresionante no queda decir ni agregar ni mencionar nada y ha sido muy clara y muy objetiva por la forma en como analiza y mira el papel de su bancada con esta pues con este pensamiento que nos ha dejado pues también impactados porque son hay que ser valientes como dice la palabra es fuerza y sea valiente aquí la muestra de ello vamos a ir a un corte y ya seguimos pues platicando más y conociendo más cuáles son las iniciativas como una joven diputada como lo es Kimberly O'Connor ya regresamos hace casi 20 años en la conferencia internacional de población y desarrollo en el Cairo las naciones hicieron compromisos muy importantes a favor de nosotras las mujeres sin embargo hermanos en nuestro país cada 16 horas muere una mujer y el 89% de las denuncias por violencia sexual son interpuestas por mujeres violentadas y sobrevivientes como yo ya basta de violencia contra nosotras las mujeres el hondureño hecho nación conoce el reloj más antiguo de América el hondureño hecho nación conoce el segundo arrecife coralino más grande del mundo el hondureño hecho nación conoce el legado de culturas milenarias el hondureño hecho nación conoce sus lagos pueblos y montañas el hondureño hecho nación reconoce que su tierra es bendita no es lo mismo visitar un país que conocer una nación honduras te espera gobierno de la república una plática muy interesante y también viendo que en el congreso nacional existen entes de cambio que están legislando pues a favor del pueblo hondureño estamos conociendo a la diputada Kimberly Ocono en donde pues nos gustaría saber pues como analiza el papel de la cámara legislativa como como ve esa situación como como se siente el estar dentro del congreso nacional también y también pues ahí al me gustaría ser como dos o tres en una también ¿cuál fue esa sensación al entrar por primera vez al hemiciclo legislativo cómo fue ese ese impacto de llegar y decir sí estoy aquí es impresionante la verdad que es una experiencia única a veces dice uno me da pena decir que soy diputado por la reputación que tenemos pero yo digo que todo depende de cómo uno lo ejerza y depende de uno cómo quieran ver el amor que uno hace la verdad que la primera vez me temblaban las piernas o sea era como Dios santo voy al congreso nacional fue una experiencia de nervios de emoción ansiedad de todo combinado porque era una experiencia nueva pues en mi vida con respecto a lo del congreso cómo se está realizando pues la verdad que tengo que decirlo pues después de las últimas experiencias que hemos tenido con el caso de Zul Ambiente se siente una impotencia yo lo he comentado a mi papá yo no me siento enojada me da tristeza ver cómo muchas veces las autoridades hacen todo imponiendo y no y no respetando la democracia la verdad que esto es algo que uno tiene que para eso está acá pues uno no puede decir es difícil sino que tiene que sobreponerlo pero pero sí es difícil o sea es difícil estar en un lugar donde tal vez la opinión de la mayoría no cuenta creo que como cámara podríamos estar mejor si como el PAC nosotros siempre hemos ofrecido el diálogo siempre hemos pedido que existe el diálogo entre la bancada somos la bancada que propuso la agenda legislativa o sea antes venían acá y no sabían lo que iban a votar no sabía que leyes iban a presentar y el PAC fue uno de los primeros que propuso eso que los jefaturas de bancada se reunieran y crearan una agenda y a veces se respeta y a veces no o sea hace poco escuchamos a uno de los diputados que dijo a veces hay que respetar o dijo a veces hay que aceptar que la oposición tiene la razón como que a veces o sea si la tiene hay que respetarlo no es de que a veces si a veces no nos conviene o no nos conviene entonces en ese punto creo que a veces ponen primero mucho lo personal con lo profesional pero no considero tampoco de que estamos de lo peor podemos estar mejor si puede haber una mejora creo que el PAC ha venido a dar siento que en ese punto es el fiel de la balanza en el aspecto de lo moral en el aspecto de que nosotros no interponemos nuestros intereses personales a la hora de votar se pudo ver en la policía militar nosotros no aceptamos ningún tipo de AIVA no pedimos ningún tipo de AIVA si en tiempo votamos por lo que creíamos que era lo correcto entonces en la cámara sí creo que si se respetaran mal los derechos de los demás si llegáramos a ese diálogo que tanto hemos pedido y a esa igualdad creo que estaríamos mucho mejor se han presentado excelentes proyectos por eso de la competencia y creo que eso es bueno hay que verle el lado positivo hay tanta competencia entre las bancadas que se presentan buenos proyectos y eso es de apoyarlo pues de igual forma hay otras ocasiones que uno no desea estar acá se llaman unos relajos pero es parte de la labor sin duda alguna un congreso realmente muy difícil un congreso pues realmente pues innovador para lo que veníamos acostumbrados en nuestro país pero lo importante es que de una u otra manera pues se está buscando las soluciones para poder salir adelante ya este congreso que se encuentra en la segunda legislatura para este tiempo que nos encontramos pero ya conociendo un poco más de Kimberly cuál es su pasatiempo qué es lo que le gusta hacer a Kimberly qué es lo que hace cuando no está desempeñando pues un cargo aunque el político en donde se para es político entonces qué es lo que le gusta hacer a Kimberly Ford bueno me fascinan los deportes tuve la oportunidad en mi colegio de estar en basquetbol voleibol fútbol tengo una experiencia bien ahí en el colegio me acuerdo cuando mi papá nos iba a ver en entrenamiento y el entrenador le dijo su hija mayor tiene futuro excelente defensa pero su hija menor dice parece que se va a cuidar las uñas cuando mi papá me comentó eso me molestó tanto porque le digo mi papi cómo es posible si yo me estaba dando mi alma en esa cancha le digo yo estaba dando todo lo que podía me iba a decir que yo me andaba cuidando las uñas entonces eso fue una motivación para mí y yo le dije yo le voy a demostrar a él que yo sí puedo entonces me ponía a entrenar después de entrenamiento me puse a entrenar y para Gloria en realidad llegué a ser la máxima abueladora del colegio luego mi papá siempre con el consejo todo lo que te propongas lo vas a lograr todo lo que y la bendición de los padres usted sabe que es o sea lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo entonces yo lo recibía entonces dije yo bueno el básquetbol no es lo mío pero me voy a meter llegué a ser la MVP después decía yo no el vóligo igual no es lo mismo no pero me voy a meter y llegué a ser MVP y vamos a ganar trofeos empezó a conquistar áreas áreas que yo y a retarme a mí misma y a decir todo lo puedo en Cristo que me protege o sea esa no es mi fuerte pero voy a probar entonces el deporte pero ahorita por la actividad que tenemos constantemente se me ha sido difícil tuve que dejar el vóligo pero estoy en el gimnasio trato siempre de hacer ejercicio me fascina el cine el cine es uno de mis pasatiempos favoritos o sea yo para desestresarme es como que vamos al cine o sea el cine es lo que a mí me gusta y de igual forma leer me gusta bastante leer ¿algún autor en especial? pues lectura cristiana más que todo he leído diferentes pero Joyce Mayer es una de las líderes cristianas que ha impactado bastante en mi vida que Dios la ha utilizado también John MacArthur que me acabo de leer un libro de él espectacular entonces más que todo me gusta aquella lectura que ministra aquella lectura que adhiera algo a su vida no novelas y todo eso en la política un campo tan amplio un campo tan difícil ¿a quién admira? pues admiro a dos personas a dos personas que he podido tratar de cerca a dos personas que he podido ver el labor que desempeñan y cada día me muestran que su interés es ver a Honduras bien que es la jefa de bancada Fátima Mena y el diputado Aníbal Calix son dos personas que he podido trabajar de cerca y la verdad que Fátima para mí es una inspiración de seguir adelante y de que aún siendo joven se puede ella es una diputada joven es propietaria y ya la hemos tenido aquí en jóvenes diputados también así es entonces si usted se fija ella no habla de emoción ella habla de conocimiento y que no importa que uno sea joven uno puede enfrentar a aquellos gigantes siempre y cuando uno esté preparado entonces para mí yo le digo a ella que de igual forma el temperamento de ella el carácter de ella a ella puede usted estarle diciendo algo horroroso pero ella no eso no la toca a ella entonces ese dominio propio que nos habla la palabra de Dios también es admirable yo le digo a ella es impresionante como usted tiene ese dominio propio o sea que no deja que las palabras negativas influyan su estado de ánimo influyan sus decisiones entonces para mí estar cerca con ella aprendo bastante el ingeniero Aníbal Calix es una persona que me ha demostrado ante todo bueno se ha podido ganar mi confianza su familia su esposa él trabaja a beneficio del país hemos tenido no le puedo decir que somos la fórmula que siempre está de acuerdo hemos tenido nuestros argumentos pero sobre todo ponemos el respeto comparamos conocimiento y llegamos a un acuerdo yo pienso yo lo doy yo lo doy gracias a Dios por la fórmula que tengo como diputado porque la verdad que considero que somos no sé yo si lo miro como somos perfectos porque está la sabiduría que no es que estoy diciendo que está viejito pero digamos que está la sabiduría que está la experiencia en la multitud de consejos está la sabiduría el varón ha agarrado esa capacidad esas canas no son de verdad él se las pinta él se las pinta la verdad él quiere para para entrar mayor entonces la experiencia de él con su sabiduría junto con mi juventud o sea porque como dice la palabra la gloria del joven es la fuerza entonces uno quiere como joven hacer todo ya quiere hacer miles de actividades pero si usted tiene un adulto calmada esto ahorita no esto dejémoslo para después entonces cuando uno escucha uno dice tiene razón entonces para mí es la fórmula perfecta porque está comparando los dos la fuerza con la sabiduría entonces a veces él Kimberly no, no vamos vamos tenemos que hacer esta actividad que no sé qué entonces vaya pues entonces ahí estoy yo presionándolo con las actividades y él está presionándome con esto ahorita no, esto ahorita sí y sigo con eso entonces para mí es una persona admirable también porque él siempre me dijo usted es mi suplente pero usted no es asistente somos un equipo cuando uno se siente parte de un equipo usted puede desarrollarse mejor y él y siempre fuimos transparentes desde el inicio usted hay algo que porque nos veníamos conociendo o sea no es de que nos conocíamos desde 10 años que éramos amigos él decidió ir a hacer entrevistas para escoger a su suplente y también incorporarla también dentro porque pudo haber hecho la entrevista porque ha dicho ella es muy buena ella es muy capaz y ella es la suplente él lo pudo haber hecho pero realmente la actitud que Dios puso en el corazón de él no fue esa para también pues poder realizar una fórmula como la que han desempeñado y el trabajo pues que se mira dentro del Congreso Nacional que al final pues es lo que como dicen o sea por sus hechos por sus frutos lo conoceréis así es y ahí la razón de esto pero dentro de todo una mujer joven una mujer pues muy emprendedora realmente pues una guerrera del reino de Dios colocada en una posición de reino ¿cuál sería ese mensaje para aquel joven que está viendo y que dice yo quiero de eso yo quiero de eso y que tiene esa chispa que usted nos ha hablado esa fuerza ¿cómo sería el consejo en su experiencia para toda la juventud? ok no pues yo le digo a toda la juventud hondureña que como dice la palabra del Señor no pongas en poco tu juventud si tienes aspiraciones las aspiraciones no son malas en lo absoluto más bien trazarse metas es de vencedores es de triunfadores siempre mi papá me dio un consejo que dijo apunta lo más alto apunta a las estrellas apunta a la luna porque si no caes ahí siempre vas a quedar en lo más alto entonces ustedes propónganse metas pero siempre buscando hacer la voluntad de Dios bueno yo se los digo de que muchas veces les van a decir son muy jóvenes no están capacitados pero ahí es cuando ustedes vengan y agárrense de la palabra y digan todo lo puedo don Cristo que me fortalece si Él me tiene acá es porque Él me va a respaldar entonces no se basen en sus propias capacidades no se basen en sus propios dones básense en la confianza a Dios se los digo porque eso es lo que me tiene acá o sea a mí no me hace nada diferente a ustedes o sea tal vez yo pienso que hay personas más capacitadas que mí que pudieran estar en este lugar pero lo que tal vez me hace diferente es el temor a Dios yo creo que las personas temerosas de Dios ya tenemos que quitarnos esa mentalidad de que la política y la gente temerosa a Dios son como el aceite y el agua eso debe de arrancarse de nuestras mentes ya no podemos seguir siendo meros observadores o meros espectadores tenemos que empezar a ser protagonistas nuestro líder Salvador Nesrala cita siempre este mensaje que dice para que los malos triunfen los buenos tenemos que quedarnos sin hacer nada o sea estos puestos aquí se toman las decisiones de país aquí se toman las decisiones que afectan a toda la ciudadanía en general no importa si es clase alta media o baja entonces estos puestos deben de ser ocupados por personas temerosas de Dios ¿por qué? porque antes de tomar una decisión no se van a basar en su interés personal no se van a basar en lo que a ellos les conviene se van a basar en qué es lo que Dios quiere que yo haga mi papá siempre me dijo Kimberly vos puedes hacer lo que quieras tener mi total confianza pero tenés que tener temor a Dios o sea a mí no me vas a tener siempre van a haber lugares en los cuales vos vas a estar sola pero Dios va a estar ahí entonces a uno no importa si uno no tiene o sea no es el temor a la gente no es el temor al que dirán no es el temor a la reputación es el temor a alguien que está en todos lugares viéndolo entonces no se desanimen no se desanimen no miren esto como algo imposible si yo estoy acá es porque soy un ejemplo viviente de que sí se puede que hay partidos que sí dan oportunidad a la gente joven a la gente sin experiencia para hacer un cambio en el país sin duda alguna pues como bien lo sabemos y cabe mencionarlo o sea cuando alguna persona tiene la paternidad de Dios pues donde vaya canta como dice el dicho ¿verdad? ¿qué calla? y si tiene la paternidad de Dios y tiene ese temor y tiene pues esa obediencia también que hay que tenerle a Dios cosas sobrenaturales y maravillosas van a pasar en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta y que quedemos como wow maravillado yo siempre he estado como en un tiempo que uno dice yo digo no quiero dejar de maravillarme y realmente pues Dios así lo hace así que Kimberly muchísimas gracias por su tiempo realmente pues una diputada con un ente de cambio dentro del Congreso Nacional muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno pues en otra ocasión nos estaremos viendo con su mensaje final pues nos quedamos y esperamos pues tenerlos a todos ustedes en una próxima edición de Jóvenes Diputados chau chau